Al menos tres personas murieron y otras 22 resultaron heridas este jueves en un ataque con morteros en las proximidades de un evento de la minoría chií Hazara en Kabul, en el que participaban además importantes personalidades políticas del país, entre ellas el jefe del gobierno afgano, Abdullah Abdullah. Las primeras detonaciones se escucharon hacia el mediodía mientras Abdullah daba un discurso frente a miles de personas, que conmemoraban en el lugar el aniversario de la muerte del líder de esa comunidad chií, Abdul Ali Masari. Tras la intervención del jefe del gobierno afgano, los organizadores intentaron calmar a los asistentes, pero tras escuchar nuevas explosiones, fue cancelada la concentración. En la conmemoración participaban miles de personas, incluyendo candidatos a las próximas elecciones generales y miembros del gobierno para recordar el asesinato a manos de los talibanes en 1995 de Masari, fundador del partido Sahara, Herbie Wadad. Por su parte, un portavoz del Ministerio de Salud Pública informó que el ataque causó tres muertes y 22 heridos, incluidos tres niños y una mujer, que fueron trasladados a hospitales desde el lugar del incidente. Entre los heridos también se encuentra el candidato presidencial, Abdullah Tidh Pedrab, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud, aunque aclararon que su condición de salud es buena.